Con la bonificación del varón que se podría venir a pegar a la torre al nexo A ver, a ver, ¿dónde está la party? ¿dónde está la party? Me dejo en la idea, hazle un montaje a Cotopaco, ahora ya Soñando con la capacidad que tienen, ay, mamita Ay, por favor, flashea para adelante, trata de matar a Pig, lo va a terminar consiguiendo, se va a terminar por transformar El de ganar, si lo termina consiguiendo, en contra del hijo de Diego, lo puedo apelar Contra la pared No lo logra alcanzar, meta de parte de Pig, Strait ralentizado, piedrazo y quiere saltar para adelante Strait que logra por el Crestun, salta para adelante, aves, no Y la caganda de eso No va a creer lo que logra sacar, el top lane el top 7, increíble la jugada Problem, so many problems O'Dy está entrando buena, Ultimate por parte de O'Dy una mierda, Ultimate por parte de O'Dy El equilibrador de Oddy no fue malo, fue muy malo Que sea un flashear, sea un perfecto Kill para ser un guardia Y mira a mí, a mí, a mí, a mí Que también se... Ah, joder Se plantaba una punta hasta el llegar Ahí va, Juanmigo Bueno, no tiene flashear esa No tiene flashear esa Dissección de parte de Shadow Ultimay por parte de Lesa Se ha terminado muriendo igual Te interrumpo porque me parece que la trolleó Lesa La trollea niña La lesina Se ha terminado por decir Tirarle flores a Lesa Y vayas esa pelotudela Puta madre Cuidado que se viene el tradeo Por la parte superior Ruin contra Cerito Cerito que termina ganando ese tradeo Pero lo hizo ¡Solidado! ¡Solidado, papá! Le tiró icono de Dam Juancuanto sabe el cerote Siempre confía Perdiendo su vida Llegan todos los integrantes Del equipo de Olmen ¡Nifu no! Te quedaste mucho tiempo, papi Cuatro para la fiesta La mesa está servida Un aneltecito Sigue con vida Sigue tanqueando Pero va a terminar cayendo Es un 1-3 Es otra kill más El Observer que hasta se queda dormido un poco No vimos como se murió un infeliz por ahí Sigue la acción Sigue el cuento, amigos El ascensor Para humillar, para trollear Es un Ackermes ¡Súbanle el nivel a los bots! A ver, a ver, ¿dónde está la party? ¿Dónde está la party? ¡Oh, el miedo! ¡El miedo que le tiene al oso! ¡Oh, guarda! ¡Oh, lo delejió, güey! Venga, hay un oso encima, güey Lento, pero va a caer El Candon lo puede botar Mira, se le pone Cotopaco encima Ahora está Nifu Ahí está Va a caer Lento, pero seguro Último golpe Vamos ahí ¿Pero por qué no lo protegeron un segundo más? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Sammy se intenta conectar sobre? Y la pena es suficiente Está Guarangelos Está Jace ¡Báil en la cara! ¡Báil en la cara! ¡Báil en la cara! Y Fue en la parte inferior del mapa Se lleva una torreta Ya de inhibidor Y empieza a pegarle a ese inhibidor Defensor de la parte inferior del mapa Ojito con la bonificación del varón Que se podría venir a pegar a la torre del Nexo Y está perdiendo tiempo Rainbow DeathsRamp7 Rainbow DeathsRamp7 Intentando hacer una iniciación por parte de hoy Se tienen que replegar Se tienen que replegar Porque si no se les cae todo Si no se les cae todo Se cagaron todo el castello Se suscribió un buen info mío A encima tuyo todo el rato Puta la wea Y es algo que vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo De que no importa Realmente contra qué equipo vayamos Tabla alta, tabla baja Los vamos a hacer Popó por así decirlo Vamos a esforzarlos mucho para ganarles Iba a ser una palabra más grande Pero estamos en olor en familia ¡Hacelo mierda! Ah pero tiene el flash Tiene el flash Ah pero es Camil de... ¡Nipu! ¡Ah! ¡Qué! ¡JUEGO! 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 ¡Gracias!